Hola amigos, estamos otra vez en el Ojo del Huracán Perra madrina que se llevaron los volcanes del Estado de México 127.64 Este, pues la verdad, no vinieron a hacer nada Mira aquí mi entenado, acá, todo cansado Los huracanes nada más vinieron a bailar Mira como quedaron los pobres No, lástima Tenían que ser del Estado de México No, no, no Bueno, ya, terminó Aguanta Va a la sección de saludos Un saludo para Pablito Ortega que no pudo venir porque salió con su familia Un saludo para Jorge Alarcón Que fue a acompañar a su papi que se iba a Veracruz También un saludo para mi camarógrafa oficial Sharon, que está aquí atrás de mí pineando También tenemos saludos para Alejandro Rebelez Hasta allá del Estado de México De donde son estos cabrones que no valen madre También para su hermana Angie Para mi mami que me está viendo Y para mi hermano Ah, un saludo para... Mira, ganó otra vez No, no, no Lástima Para quien más Otro saludo Para Checo Para Maza Y creo que es todo amigos Por hoy Un partido que me dio hueva porque Perra madrina Se lo vuelvo a repetir Y ya Es todo por hoy Bye Bye